Hola, mi nombre es Fabiola. El cuento del día de hoy es El ratoncito, la fresa roja y madura, y el gran oso hambriento. Este libro fue escrito por Dawn y Audrey Wood, ilustrado por Dawn Wood y publicado por Scholastics. Hola, ratoncito, ¿qué haces? Ah, ya veo, ¿agarrarás esa fresa roja y madura? Pero ratoncito, ¿no has oído hablar del gran oso hambriento? Ah, no sabes cuánto le gustan al oso las fresas rojas y maduras. El gran oso hambriento puede oler una fresa roja y madura a una milla de distancia. Sobre todo, la que alguien acaba de agarrar. ¡Bum, bum, bum! Retumbarán por el bosque las grandes y hambrientas pisadas del oso. Y con su fino olfato encontrará la fresa. No importa dónde esté escondida. O quién la esté cuidando. O cómo esté disfrazada. Rápido, sólo hay una manera en todo el mundo de poner a salvo una fresa roja y madura del gran oso hambriento. Córtala en dos. Comparte la mitad conmigo. Y entre los dos nos la comeremos toda. ¡Qué rica! Al menos esta es una fresa roja y madura que el gran oso hambriento no probará jamás. ¡El fin! Gracias, amigos. ¡Suscríbete al canal!